Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor Y que tocó este corazón, y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos, pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida, que me dejan sin salida Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Si si te he dado todo, todo ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres si tú sabes que toda mi vida Tan solo depende de ti, mami? Y si te he dado todo, todo ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Porque tú has sido lo mejor que tocó mi corazón Te elegiría, oye mi vida, yo contigo me casaría Latinoamérica Aquí está lo que faltaba En Isamble Oye, dame un chance ¿De qué vas? Aclara tu sentimiento, que el reloj no se detiene Y pasa el tiempo ¿De qué vas? Y todavía me preguntas si te quiero Tú no te das cuenta que por ti muero ¿De qué vas? Dime tú mi mulata, ¿de qué vas? Me tienes de aquí para allá y nada de nada ¿De qué vas? Y es que no vengo, no te dan ni cuenta Y todavía me preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Gracias.